Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Lucas 17, del 1 al 37. Aprovechando las fechas y el mes más lindo del año, vamos a leer todo el libro de Lucas, que está compuesto por 24 capítulos, que leeremos un capítulo cada día, para que conozcamos todos el nacimiento de Jesús, su vida, sus milagros, su muerte, su resurrección terminando el 24 de diciembre, el día de su nacimiento, o la fecha donde representamos su nacimiento. Espero que me acompañen cada día a poder conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús a sus discípulos, Si tuviera la fe como un grano de mostaza, podrías decirle a ese psicomoro, Desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo, que ara o apaciente el ganado, al volver a él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles, somos pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró de rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, respondiendo Jesús, dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, Levántate, ve, vete, tu fe te ha salvado. Preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí, o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y cuando a sus discípulos, tiempo vendrá, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, o helo ahí. No vayáis ni salgáis, porque como el relámpago que, al fulgar, resplandece desde un extremo el cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé al arca, y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días del Hijo del Hombre, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que el Hijo del Hombre salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo, no vuelva atrás. Acordado de la mujer de Lot, todo el que procurare salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿Dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias, te pedimos perdón, te bendecimos, te adoramos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre.